El objetivo de este taller en realidad era dar a conocer el desafío que tiene la industria en los próximos 10 años en encontrar alternativas de ingredientes adecuados para alimentar el crecimiento de la industria en Noruega y también en Chile. Principalmente porque Aker Biomarín tiene como dentro de sus metas a futuro el ser un contribuyente, un partner en este crecimiento con nuestro ingrediente aportando también a que otros proveedores de ingredientes nuevos, novedosos, sustentables puedan también ser incorporados en las dietas de salmón. Nuestro producto Kril Aqua nosotros lo llamamos un paquete de nutrientes que aporta una parte proteica y también una parte lipídica que es muy importante en el desarrollo de los peces en este caso en el sentido de que tiene nutrientes como fosfolípido, minerales, distintos aminoácidos que ayudan a promover la salud y el bienestar de los peces. El beneficio de la industria de la industria de la industria de la industria es que la industria de la industria de la industria es que la industria de la industria de la industria necesitan los peces para crecer, para ser saludos así que es importante para nosotros estar aquí y contar la historia de lo que se puede obtener de los efectos positivos de usar Kril en la dieta. La industria de la industria de la industria es muy importante para nosotros y para la industria de la industria de la industria y también estar ahí y publicar los resultados así que puedes entrar en la dieta y entenderlo también. Así que eso es el valor de la industria.